El Monte de Dios El Señor le dijo Sal y aguarda al Señor en el monte Que el Señor va a pasar Pasó antes del Señor un viento huracanado Que agrietaba los montes y rompía los peñascos En el viento no estaba el Señor Vino después un terremoto Y en el terremoto no estaba el Señor Después vino un fuego Y en el fuego no estaba el Señor Después se escuchó un susurro Elías al oírlo Se cubrió el rostro con el manto Y salió a la entrada de la gruta Una voz le preguntó ¿Qué te trae por aquí Elías? Contestó Mi pasión por el Señor Dios de los ejércitos Porque los israelitas han abandonado tu alianza Han derribado tus altares Y han pasado a cuchillo a tus profetas He quedado yo solo Y ahora me persiguen para matarme El Señor le dijo Desanda el camino hasta el desierto de Damasco Y cuando llegues Unge rey de Siria A Hazael Rey de Israel A Jeú Hijo de Nimsi Y como profeta Sucesor tuyo A Eliseo Hijo de Zafat Natural De Abel Mejola Escúchame Señor que te llamo Ten piedad Responde Oigo en mi corazón Buscad mi rostro Tu rostro buscaré Señor No me escondas tu rostro No rechaces con ira a tu siervo Que tú eres mi auxilio No me deseches Espero gozar De la dicha del Señor En el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Han oído el mandamiento No cometerás adulterio Pero yo les digo El que mira a una mujer casada deseándola Ya ha sido adúltero con ella en su interior Si tu ojo derecho te hace caer Sácatelo y tíralo Más te vale perder un miembro Que ser echado entero en el abismo Si tu mano derecha te hace caer Córtala y tírala Porque más te vale perder un miembro Que ir a parar entero al abismo Está mandado el que se divorcie de su mujer Que le dé un acta de repudio Pero yo les digo El que se divorcie de su mujer Excepto en caso de fornicación La induce al adulterio Y el que se case con la divorciada Comete adulterio Más te vale perder un, mas Más membro Quierta Caser La südteria Que se ven Se ven Fíjate Quierta Quierta Quierta